Somos 22 Yardas Rugby, un programa de radio pensado para todos. En la conducción, Patry Millán. En la co-conducción, Fabián Gigena. Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes. 22 Yardas Rugby ¡Adelante! ¡Pasen, vean, disfruten! ¡Bienvenidos! Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patry Millán. ¡Hola, hola, Patry! ¡Buenas noches! Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar 22 Yardas Rugby, ¿no es cierto? La emisión número 348 de este programa que podemos decir hoy que es pionero en contar los clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos. Bueno, quiero primero presentarte a vos, Lisandro, director de la Unión Argentina de Rugby, ¿sí? Además, jugador de los pingüinos allí en Pregamino. Estoy hablando de vos, Lisandro Raimundo. ¿Qué tal, Patry? Gracias, gracias. Buenas noches, ¿eh? Bueno, este, otro lunes más, ¿eh? Haciendo 22 en esta nueva situación que nos toca vivir, en esta nueva posibilidad también que nos da los medios tecnológicos, por lo menos como para poder volver a encontrarnos y seguir viviendo este mundo del rugby que tanto nos apasiona, Patry. Sí, luchando. Vamos a ser honestos, es mucho esfuerzo también, ¿no? Porque en un momento donde el internet, la internet está muy, muy sobrecargada, cuesta, pero bueno, teníamos dos opciones, o quedarnos con los brazos cruzados o bien intentarlo. Y eso es lo bueno, porque estamos atravesando algo histórico, algo absolutamente nuevo y desconcertante para todos, no solamente para el individuo, sino también hasta para los científicos, ¿no? Que son gente mucho más elevada, con un conocimiento más profundo. La realidad es que para ellos también todo esto es nuevo y es un desafío. Y en tiempos de esta pandemia, muchos van a quedar en el camino, lamentablemente, y no quiero ser desesperanzadora, todo lo contrario, quiero, por eso quiero contarles que es muy necesario que nos involucremos en ayudarnos los unos a los otros para que el golpe no sea tan fuerte. Hoy se han registrado 146 nuevos casos de coronavirus, llevándonos a un total de 966 argentinos en esta situación, ¿no? El coronavirus no perdona a nadie, ¿no? Y esto es para todos, así que todos estamos involucrados, todos nos podemos enfermar, pero la realidad es que, bueno, que necesitamos realmente hacer un gran Scrum para que aquellos que menos tienen, no sufren, no sufren tanto, no sufren tanto y un programa de estas características, Lisandro, y a ustedes que me están escuchando allí, saben que es fundamental, la difusión es lo que nos puede ayudar, y bueno, y acá estamos, Lisandro y yo, no, Lisandro. Así es, Patry, por un lado, uno intentando tener todas las medidas de precaución necesarias, así que la hipolegel, todo lo que significa el cuidarse, y por otro lado, van dando vueltas mosquitos con el tema del dengue y todo eso, así que andan mirando por un lado los mosquitos, por el otro lado coronavirus, y bueno, es lo que hay que estar, Carlitos, ahí el operador nos está mostrando también, que tiene su botellita de alcohol en gel, pero bueno, Patry, como somos los rugby, tenemos que seguir para adelante, tomar esto con muchísima seriedad, por supuesto, pero también hacer lo que a nosotros nos gusta, hablar con la gente de rugby de nuestro país, ver cómo lo están viviendo, cómo los distintos clubes, cómo hicimos el programa anterior, te acordás, Patry, que hablamos también con un jugador argentino, que nos contaba su situación en España, y lo que hablamos también con los distintos personajes de distintos clubes, también de distintos lugares de nuestro país, y nos fueron contando cómo fueron las realidades, y ahí surgió un tema que a mí me preocupó mucho el lunes pasado, Patry, que no habíamos tenido en cuenta, y que te dije que seguramente vamos a tener que charlar mucho, este, durante muchos programas por delante, no solamente una vez que se levante la cuarentena, sino cuál va a ser la situación, este, real de los clubes, cómo van a poder llevar adelante, este, la estructura, los jugadores, los costos, este, que es otro tema que no es el principal ahora, porque lo principal, como dijiste bien vos, es cuidarnos, es quedarnos en casa, es tratar de superar esto, este, con la mejor salud posible, pero sí hay que anticiparnos, porque seguramente es una preocupación que, que va a venir, ya empieza, Patry, a llegar mucha información, de cómo, en otros clubes, en otras instituciones, en otras uniones del mundo, ya está afectando, no solamente la cuestión de la pandemia, sino, este, lo que tiene que ver con, este, lo que pasa a partir de, el coronavirus, como es la situación, este, económica que viene después de esto. Sí, te escucho bien, hay algunos ruidos, pero, pero bueno, me engancho igual, es un tema delicado, ¿no?, porque pensás vos que esto está, eh, pronosticado, en realidad, para septiembre y octubre, la historia, eh, sobre el coronavirus y, y nuestro futuro, ¿no?, eh, así que, bueno, hay muchos clubes, inclusive, los, los, los más grandes, que también atraviesan una situación, eh, económica, eh, económica compleja. Así es, mira, por ejemplo, una de las informaciones que, que ya viene llegando, es la de la Federación Italiana de Rugby, Patry, que ya, este, oficialmente, dio por cancelada, toda la temporada, veinte, diecinueve, veinte, veinte, este, se anunció, el viernes pasado, mediante un comunicado, en el sitio web de la Federación, este, que quedó suspendido, todo el, 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 el top doce italiano, que en este momento tenía como líder al, al, al Rodríguez Velta, un equipo en el cual forman parte dos argentinos, este, que también estuve escuchando algunas declaraciones de ellos, lo mismo que le pasa a los jugadores argentinos de otros clubes, y que juegan en otras divisiones, en Italia y en España, como hablamos el, el lunes pasado, que también empiezan a, a haber, eh, resentidos y comprometidos sus contratos de trabajo, eh, y una de las, de las, de las, para, para tener en cuenta, eh, la, la importancia de, 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 de lo que significa, por ejemplo, que la Federación Italiana de Rugby haya suspendido, eh, que no va a haber campeón del rugby italiano este año, solamente pasó en el mil novecientos cuatro y el mil novecientos cuarenta y cinco, los dos años, eh, 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 yummy, eh, suerte de la, de la, de la segunda guerra mundial, así que, para tomar dimensión de lo que estamos hablando, Patricio. Sí, eh, tremendo, eh, tremendo toda la movida, eh, hoy estuve hablando con el presidente de la unión andina también, tenemos una comunicación, eh, con él, eh, eh, entrevista para las 22, 23 horas, pero se extendió una reunión que está teniendo en este momento con la Unión Argentina de Rugby. Vos sabés, todos saben, es de público conocimiento que 22 Yardas está hecho de una manera muy inteligente. Dividimos los roles. Lissandro se ocupa, vos te estoy hablando, que me estás escuchando de lo que tiene que ver con el rugby femenino, el rugby internacional, Fabián con Urba, Top 12 y yo con mi mirada en el interior, obviamente. Así que bueno, me contaba que es un momento muy complicado y que bueno, me mandó algunos videos también. Él me dijo que apenas termine la reunión me va a estar mandando un WhatsApp para yo poder llamarlo y tenerlo al aire. Es una reunión que surgió así de las complicaciones que ya se empiezan a sentir en el interior. Así que eso, por eso empecé el speech, Lissandro, hablando de lo necesario que va a ser que uno continúe con este programa y tal vez lo hago un pensamiento privado, así en público. Yo decía, bueno, no sé, qué sé yo, viste por Skype, se complica y todo esto. Pero bueno, los chicos me decían, Patri, dale, a sacanos, por favor. Nosotros necesitamos del espacio que nos ve, Blinda 22. Te hago también, Lissandro, llegar los saludos de los chicos, después te lo voy a decir en privado. Los chicos que te mandaban saludos y bueno, nos agradecían por esto, ¿no? Por intentarlo, darles el espacio a como dé lugar. Hoy va a pasar, por supuesto, el presidente, si termina esa reunión, también va a hablar Diego Minuet, un gran amigo, que es un hombre que dio social rugby club allí en La Rioja. Y también vamos a hablar con unos veteranos, los hormigas classic, que se vienen con todo. Esta gente está siendo realmente muy, como siempre, muy oportuna, el veterano en el rugby. Qué importantes que son, chicos. Están haciendo camillas, guardas, camas. Ellos siempre están haciendo cosas para el club, están haciendo eventos solidarios, para comedores, que se han tenido que suspender algunos, dicho sea de paso. Pero bueno, nuevamente los veteranos llevando el rugby bien alto a través del ejemplo, Lissandro. Bueno, así es, Patrick. Ya empiezan a llegar tímidamente a algunas acciones que se empiezan a replicar en distintas ciudades de nuestro país. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera, también tanto los clubes, que lo mismo harían los jugadores de los planteles superiores, no solamente los veteranos, estaríamos seguramente en la calle. Lo que pasa es que, bueno, hoy el tema de la cuarentena nos tiene atados con respecto a eso. Pero seguramente es habitual la colaboración que hay dentro del mundo del rugby con las ciudades, con las localidades, con todo lo que tenga que ver con la ayuda solidaria. Así que, bueno, también vamos a informar de cada una de esas acciones que se ven replicando en todo el país, Patrick. Bien. Bueno, estaba acá mandando mi mensaje Pablo Quirno, ¿sí? Pablo Quirno Costa. Después poneme el club. Sé que sos del sur, Pablito. Así que, bueno, acá nos manda saludos en este mismo momento. Te estoy escuchando, me dice por ahí Diego Minuel, que también está conectado, escuchando el programa. Hay mucha gente. Carmen Olivera y José, que dicho sea de paso, uno de los fundadores de Los Pichis, mi primo, por supuesto, Alex Alassar. Chicos, pasó algo, lo hago de público conocimiento. El WhatsApp fue hackeado anoche, hicieron imágenes que comprometen, ¿no? Pero, bueno, ya está alivianado todo eso. Sigan uniéndose a ese grupo ahora, más que nunca, porque ese grupo les va a servir para pedir ayuda si necesitan algo en los meses posteriores. Pero, bueno, Lisa, hemos hablado un poquito de rugby. Vos me echaste con una info. Yo tengo algo más para contarles, pero contame cómo está el clima afuera, porque yo hace 12 días que no veo la luz del sol. Bueno, y te digo que no la vas a ver, Patri, tampoco, por unos días, por unos cuantos, pero no solamente por la cuarentena, sino que tanto en el resto de la jornada de hoy, lunes, el tiempo se espera con algunos churrascos dispersos, la temperatura máxima. ¿Churrasco? ¿Cómo? ¿Churrasco? Churrasco, digo. ¿Churrasco? Es que yo no tengo carne en casa. Claro, o que damos churrasco. Churrasco, chan, chan, tendrías que ir a hospitalizarme, ¿eh? Ahí está. Vamos, Carlitos. Bueno, mañana martes una mínima en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto estamos hablando, una mínima de 21 grados, una máxima solamente de 23, y también se esperan algunos churrascos dispersos, igual que el día miércoles es una mínima de 17, una máxima de 24, y también hay una probabilidad de precipitaciones del 80%, Patri. Bueno, Patagonia Rugby Club de Neuquén, acordate que inauguraremos cancha sintética y estás invitada. ¿Vos sabés que estábamos cerrando mi visita allí en exclusiva, con toda la tecnología que hoy puede aportar 22 yardas para poder difundir sus eventos? Y bueno, y eso quedó en suspenso, así que ya se van a venir más coberturas. Bueno, ahora sí, vamos a los saludos pertinentes. Por supuesto, Padri. Te digo también que hay un montón de gente conectada, no sé si vos estuviste nombrándose a algunos, ¿querés que te nombre a algunos más? Dale, porfa. Vale, dice Mario Gaurila Severo, desde Catamarca, yo me quedo en casa. Dice Gosteros Rugby Club. También Andrés Leonardo Supermarino, aguante Catamarca Rugby. Saludos de Río Galeo de San Juan. Sí, igual más, María Lucia Rizzo, que bueno, querida Patri. Yo ya estoy preparada para escuchar, los besos a todos. Saludos de Polo Carlinzo, hoy estamos en el aire. Fernando Michelotti, desde Tolpera, los búfaros, te mandamos saludos. Vamos 28, Cervas, vamos a Argentina. Nico Ibarra dice saludos de el Oeste Rugby, también. Un gran abrazo para los chicos del Oeste Rugby. Muy bien. Ahora vamos a contar todos aquellos que nos hagan en vivo y en duplex. ¿Te parece? Bueno, por esto yo tengo que saludar a FM Oasis 92.5, desde Vista Flores, Turullán, Mendoza. Nos escuchan en vivo y en duplex, en la radio de Chiché Manzul. Muy bien. ¿Qué más tenés? Por supuesto, como jugué, para Radio Sin Límites, que nos saluda también, o sea, que en vivo y en duplex, allá en Alta Gracia, en Córdoba. Un abrazo fuerte para Silvia Grecia, así para Adolfo Terripia. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? No, yo tengo otros dos. ¿Vos creo que tenés uno más? El de Cristian, Cristian Cetrari, sí, Cristian Cetrari, por el vivo y el duplex que nos hace siempre en artemaxradio.com.ar. Un gran amigo que lo que hace es retransmitir las historias maravillosas que pasan aquí en este programa. Y ahora vamos a hablar un poquito de las redes. Ustedes saben muy bien que tenemos el grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Lo encontrás en Facebook. ¿Para qué es este grupo? Para que nos puedas ver y oír, además de poner las fotos, o escudo de tu club junto a la foto de tu equipo. Así que los podemos ver, podemos concientizarnos más de que existen, de que ustedes existen. Después tenés 22 yardas rugby, la página del programa, con alrededor de 14.000 personas. Ahí va mucha info de esas que a vos te interesa. Tenés el Instagram, Patrimillán Radio, donde publico todos esos flyers que vos sabés de los eventos que vas a producir. Y tenés el teléfono 11-2373-2493. 11-2373-2493. Ese es un teléfono solidario. Es solamente para ustedes, por ustedes y para el rugby. Así que bueno, acordate, el grupo Apoyemos al Rugby Argentino es el espacio de todos. Es la ventana al mundo, con más de 36.800 personas de todas partes del mundo. Y si eso no es un éxito, ¿el éxito dónde está? Tremendo, ¿eh? Qué bueno, Patri. Y quiero, para cerrar los saludos y la parte así sentida, porque 22 yardas no somos nosotros dos, somos todos y cada uno. Quiero hablarte a vos, que estás allá, en aquel rinconcito. Pero bueno, tenés una emisora de radio en el interior del país. Ok, si querés retransmitir este programa con exclusividad sonal, lo podés hacer, ¿sí? Podés reproducir a 22 yardas, obviamente sin costo alguno. Solamente te tenés que comunicar con Patri Millán, mi Facebook, me inscribís por privado. O si no, patri1.millán.gmail.com. Y así nos vas a dejar entrar a más casas para contarles de más historias, pero en tu lugar. Y a partir de ahí también descubrir nuevas almas que laburan en este rugby, en el presente, por un futuro mejor. Quiero contarles, antes de ir cerrando lo que es el primer bloque, ¿sí? Un elinfo que les traje a raíz del coronavirus, ¿sí? El Principality Stadium se va a transformar en un hospital temporal que proporcionará alrededor de 2.000 camas adicionales para apoyar el Sistema Nacional de Salud de Gales. La Welsh Rugby Union, que posee y opera el lugar, ha estado trabajando con los funcionarios del gobierno de Cardiff y la Junta de Salud de la Universidad de Valle como parte de la planificación de contingencia para la actual crisis del coronavirus. La instalación está siendo evaluada, ¿sí? Por especialistas y contratistas para completar la transformación reflejando los esfuerzos en otras partes del Reino Unido, incluidos los tres hospitales de 19K, anunciados en Londres, Birmingham y Manchester. El director ejecutivo, Martín Phillips, dijo algo así como es un privilegio poder ofrecer nuestros servicios, instalaciones y un número significativo de personal operativo a su elección individual para ayudar en ese momento de emergencia nacional. Esto es un tema que nos compete a todos, ¿no? Hay mucha revolución, Lisandro, en el rango internacional, también con el recorte a los jugadores, ¿oíste eso? De un 25% que les quieren recortar. Y sí, Patria, esa va a ser una solución que se va a ir tomando seguramente en consenso. Muchos jugadores ya saben que eso es una realidad, que va a ser. Y bueno, se van a hacer negociaciones en algunos casos más dificultosas, en otros casos más sencillas, pero evidentemente la situación, como te decía al principio de nuestra conversación de este primer bloque económica, va a ser muy difícil a tal punto que, por ejemplo, ya la comisión directiva y el Congreso de USAID de Estados Unidos votaron para declararse en pancarrota después de explorar todas las opciones para poder abordar los desafíos actuales de alguna manera y poder mantener el impacto financiero de todos los ingresos suspendidos debido al COVID-19. Así que están esperando también ayuda de World Rugby para que les proporcione un paquete de alguna manera con apoyo financiero para atrapezar este momento. Pero fíjate que si USAID de rugby se declara en mancarrota lo que va a significar también para otras uniones que tienen a lo mejor menos posibilidad económica. Es decir, va a ser un grave problema en todos los ámbitos y en el rugby definitivamente, Patricio. Bueno, esperamos que esto se solucione. La realidad es que también Australia está con serios problemas. Nosotros decías antes de comenzar el programa que, bueno, que ellos también están ahí a punto. Sí, sí, bueno, hay cierta información que empieza a estar dando vuelta. No es tan certera como lo que declaró USAID de rugby, pero sí se está hablando mucho sobre todo de los contratos de los jugadores en Australia y se va a replicar. Así que seguramente en el resto de las próximas semanas vamos a tener información más precisa con respecto a eso, Patricio. Bien. Bueno, entonces vamos a ir dándole cierre al primer bloque. Yo te quiero contar, si me dejas, antes de cerrar, puede ser. Hoy lo miraba a Carlito porque nosotros, a nuestro operador, porque nosotros tenemos de alguna manera cierta comunicación en el retorno del Skype, de la comunicación de Skype cuando daba el tema de la temperatura y decía churrasco. Te voy a comentar, y no churrasco, como era realmente, una experiencia personal que me pasó en el día de hoy que tiene que ver también con lo que tiene que ver el encierro y la cuarentena. Nosotros con Mariela vivimos en un barrio cerrado y determinamos no salir. Desde que empezó la cuarentena no salimos absolutamente ni a la calle. Es decir, que no salimos a hacer ninguna compra. Carlos me decía que tenía suficiente mercadería para unos cuantos días, que había podido ir al supermercado. Pero en el caso nuestro, no salimos desde el viernes que empezó la cuarentena ni una sola vez a la calle. No nos quedamos adentro todo el tiempo. Y bueno... Eso no es por sufrimiento, porque vos estás de luna de miel. No le quieras vender... Eras al olmo, ¿eh? No vengas a mentir acá la cara a todos nosotros. Era cara a cuidarnos. Pero bueno, cuando empezaron a correr los días y empezamos a darnos cuenta que esto iba a ser para mucho más tiempo del que parecía, optamos la semana pasada por hacer un pedido online a una cadena de supermercados que obviamente estaba colapsada. Había que... Se demoró horas y horas durante más de un día para poder terminar un pedido. Y en el día de hoy llegó el camión de la cadena de supermercados. Y fue como si hubiera venido el papá en el patrio. Te puedo asegurar que fue una cosa tan extraña, porque a los dueños pasó el mismo sentimiento. Por un lado, sentimos como que estábamos invadidos, porque claro, aislados todo este tiempo. Era el primer contacto físico con una persona que tenía, que nos apareció a la puerta de casa. Y después de haber recibido algunos de los alimentos que habíamos podido encontrar. En una situación que en el de todos los líneas, cuando el coronavirus no está, debería ser tan habitual y tan sencilla que ahora la tiene súper incorporada. Pero al punto que llegamos hoy, ¿no? Y bueno, debería contarte eso porque fue realmente una experiencia que nos pasó a los dos. Y bueno, era rarísimo, ¿no? Es decir, ponerse feliz porque llega el camión del supermercado. Así que, bueno, cosas que también son lindas, porque en este caso no es falta de salud. Pero bueno, comentarte también una pequeña notita de poder personal. Sí, que les pasa mucho, ¿no? El hecho de no ver gente y no poder... El argentino ya de por sí, viste cómo es, muy amiguero y muy de juntarse y de saludarse. Y hoy todo eso está vedado. Por primera vez estos sentimientos toman relevancia. Cuando en otro momento tal vez te hubiesen cargado y te hubiesen dicho, ¡Ay, che! Hoy creo que todos nos están pasando las mismas cosas y sin embargo las estamos viviendo desde otro lugar. La verdad, esto es tremendo, el impacto emocional que tiene sobre las personas la pérdida de la libertad. Nada más ni nada menos. Pero bueno, quiero saludar a Margarita Daisy Garnica, una gran y hermosa amiga. A Ale Bertoa, gente maravillosa que hace a 22 yardas. Nico Ibarra dice saludos. Ah, desde este lo saludaste vos, Fernando, presidente de Ufalo. Bien, sigan escribiendo, chicos. Que está bien bueno, es lo que nos queda por ahora escribiendo. Y otra de las cosas es comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, hacer la mayor cantidad de charlas por ahí, por Skype o por teléfono, lo que se pueda. Porque en algún momento de la cuarentena hay alguien que entra en una pequeña crisis. Obviamente es como que ya está estipulado, está pautado. Los especialistas lo dicen, es decir, en algún momento de la cuarentena cada uno va teniendo un momento de crisis. Así que bueno, estar muy, muy en contacto con nuestros seres queridos para apoyarnos entre todos en este momento. Bien, bueno, muy importante. Como te digo siempre, cuidémonos entre todos. Aislemos al personal de salud. Sí, me escuchaste bien. Aislemos al personal de salud quedándote en tu casa. Ahora dicho esto, chicos, tengo buenas razones para pedirte que te quedes escuchando y viendo a 22 Jardas Rugby. Musiquita, señor, operador. Y nosotros acá obviamente nos reacomodamos con mucho más que... 22 Jardas Rugby. Bueno, y vamos logrando sacar el programa, vamos logrando que Internet esté a favor de nosotros, ¿no? Están pasando cosas buenas, como les digo siempre. Como siempre el rugby se está manifestando, pero no es una novedad decirles que los veteranos tomaron la sartén por el mango, como siempre, y están dando que hablar. Pero bien, en este caso les voy a hacer conocer una agrupación, Ormigas Classic, que es un puñado de hombres de rugby que están frente a una situación también para ellos inédita. Pero a pesar de ello no dejan de funcionar. Vamos a hablar con Alfredo, que él nos va a contar más precisamente los detalles de esta mega noticia que yo les quiero contar. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un placer escucharte. Chicos, ¿ustedes ahí escuchan bien en sus casas? ¿Listro, Lisandro? Yo lo escucho de abajo, Patrie, pero no te preocupes, dale nada más. Bien, bueno, Alfredo, la pregunta es, primero que nada, Ormigas Classic, ¿dónde están ubicados? Para todos aquellos que no conocen la agrupación. Ormigas Classic, somos los veteranos de Maragunta Radio Club, acá en Cipollet y Río Negro. Estamos dentro de las miedas todalles que tenemos más o menos 3.000 jugadores en total activos. Nosotros es el grupo veterano y tenemos la suerte de que en veteranos acá en la zona tenemos más o menos 10, 12 equipos. Qué bueno. Chicos, Ormigas Classic ha hecho algo que, bueno, que debe ser ejemplo, pero por sobre todas las cosas, tiene que ser difundido para que esto pueda replicarse. ¿De quiénes y cómo surgió la idea de hacer camas? Esto es así. Nosotros, un integrante de nuestra agrupación, que es parte del Consejo de Salud y de la crisis, de la pandemia, en nuestra localidad. Entonces nos contó de que había, estaba funcionando una, antes una clínica y estaba abandonada. Y sabíamos de que en la municipalidad había muchas camas que habían quedado, que había que soldar, había que arreglar. Entonces fuimos lo mismo y no lo damos. O sea, convengamos que esto es porque salió a la luz. Pero todas las agrupaciones de rugby, de veteranos, de lo que sea, siempre hemos estado trabajando. Y aquí del cañón y donde nos convocan, estamos. En este caso, nosotros tenemos la suerte de que es algo más que un pueblo chico. Nos enteramos de todo y entonces estamos siempre con él. No, no, no. Perdóname. Sí. Tengo un ejemplo, por ejemplo, de Jack Quasi. Un pueblito perdido. Lo conozco. Y tiene un rugby. Y esos chicos, yo por ahí, cuando pudo voy, los apoyo. Y un día, no lo podían entrenar porque tenían, estaban trabajando. Yo estaba trabajando en el que los bomberos. Entonces hacían tortafite y chocolate para agasajar a los bomberos. Eso demuestra siempre que el rugby está de frente a la sociedad. Y en estos momentos tan difíciles como esta pandemia y que al rugby se lo ha bastardeado tanto. Esto es bueno para que se sepa y te agradezco. No por lo que hacemos nosotros, porque todo el mundo al base. Y como es todo el que tiene una oportunidad, simplemente que estamos más organizados. Quizás un poquito elevados los valores. Es decir, que esta pandemia nos va a ayudar a que entendamos muchas más cosas de las que podemos entender como sociedad. Nos va a cambiar. Esto va a ser bueno para nosotros. Muy bien. Muy claro y contundente tus apreciaciones, ¿no? El concepto también. ¿Cuándo nace Hormigas Classic? ¿Cuánto tiempo tiene esta agrupación? Nosotros no funcionamos hace 14 años. Esto era así porque, digamos que la madre de los veteranos acá era Bichos Canastos. Ah, los Bichos Canastos. Sí, los conozco, los Bichos Canastos. Ok. Y yo estuve en Bichos Canastos desde 14 años y fui integrante, fui capitán. O sea, yo disfrutaba muchísimo, aprendí un montón. Lo que aprendí yo en Bichos, es tremendo el poder ir a conahumar a todos los nacionales que he ido. Eso me enseñó mucho. Y yo consideraba que no solo tenía que haber una agrupación madre, sino que cada club tenía que tener sus clases. Y después agruparlo en lo que es Bichos. Por eso salió en la vida, empecé a juntar a los chicos y hoy tenemos hace 14 años Hormigas. Pero lo más importante para los que están creando agrupaciones, los que están juntando, tienen que entender que el veterano lo que ya hizo en primera no lo va a hacer ahora. O sea, tengan en cuenta eso. Entonces nosotros estamos para apoyar al club al que pertenecemos y donde nos den cabida. Eso significa que cada veterano tiene que ser árbitro, dirigente, entrenador, como somos todos. Y así crecemos. Y ahí estamos volviendo a todo lo que el rugby nos da. Para eso estamos. Así estamos los veteranos. Lissandro, y acá te veo a vos en tu salsa, ¿no? Cuando Alfredo habla de la misión del veterano, ¿no? De lo que no se hace en primera. Continúa vos. Así es, absolutamente, Patri. Bueno, buenas noches a Alfredo. Hola, hola. Es una alegría realmente. Sí, Lissandro, Lissandro. Escuchando lo que decís, porque bueno, realmente me siento muy identificado. Es una de tus palabras, las venimos repitiendo mucho, en 22 horas, tratando de defender y despertar también a muchos veteranos. Para poder indicarles de alguna manera, transmitirles cuál es el verdadero espíritu del veterano de rugby. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir antes de que te llamáramos. Puntualmente hablaba de eso, de que si tal vez no estuviéramos aislados de alguna manera por la cuarentena, muchísimos, o la gran mayoría de los equipos de veteranos, y no solamente los veteranos, sino que mucha gente también de los planteles superiores estaría codo a codo con las autoridades, trasladando cosas y replicando lo que ustedes ahí pudieron hacer en Chipoleti. Que bueno, es noticia, es buena noticia, y por eso con Pati queríamos transmitirla para que el resto del país lo sepa, y que también pueda, de alguna manera y a la medida que puedan, a otras agrupaciones a organizarse en sus respectivas ciudades y ayudar en lo que sea posible. ¿Estás escuchando, Alfredo? No, realmente los tengo en retorno. Ah, bueno. Lo que dice Lisandro es que la idea era, a través de estos gestos, de estas acciones que tienen hormigas, poder replicarlos. ¿Pero tenés alguna pregunta en particular, Lisandro, para hacerle, que yo le transmito? No, puntualmente, bueno, hoy y hoy, ¿en qué actividad está hormigas sacando lo que es esta situación de la pandemia? Si normalmente tienen algún circuito, como él decía, que había varios equipos, era un poquito más para la gente que no los conoce. Bien, contame, ¿cuál es el presente de hormigas hoy? ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Arman encuentros? ¿Cómo es la vida de hormigas clásicos? Nosotros somos, como dinámicos, que es el veterano cuando hace frío va menos y todo eso, somos más o menos una media de 60 exjugadores. Por eso somos clásicos, los clásicos son exjugadores y cuando hacen agrupaciones a veces o equipos que son de padres de jugadores, de entrenadores o eso, no son clásicos. Esa es la diferencia, nosotros seguimos jugando con las reglas del veterano, por supuesto y todo eso. Nosotros tenemos un estatuto en el cual se respeta, donde dice la primer cláusula es que para ingresar tenés que ser, haber sido jugador de rugby, o sea, veterano de rugby y no veterano de la vida, porque es muy difícil enseñar, no el juego, porque el juego puede jugar cualquiera, sino los códigos, los valores que nosotros hemos mamado desde chicos. Entonces, surgen diferencias y que nunca coincidan nada, al cambio, es decir, somos todos exjugadores, tenemos los mismos códigos. Esa es una cosa, y fundamentalmente esto es para que no se vayan los chicos después que dejan de jugar, que se vayan de 35 años que no van más, sino que sigan quedándose en el club para ser entrenadores dirigentes, porque en los clubes lo que hace falta es simple ejemplo. Entonces, si hoy cada división, un M15 tiene 100 entrenadores. Sí. Entonces, necesitas mucha gente. Con el crecimiento de la competencia y de todo, necesitas demasiado. Después, hay un montón de reglas y códigos que vos tenés que cumplir con los entrenamientos que se hacen, porque nosotros interpretamos que al rugby, por más que juguemos a divertirnos, porque la idea es divertirnos, pero para poder divertirnos tenemos que estar entrenados, tenemos que estar preparados, tenemos que tener la parte médica al día, o sea, no correr riesgos, no estropear a la mano, o sea, cuál es la idea de esto. Resguardar, resguardar la integridad del jugador. Perfecto. Esa es la idea del ser veterano. Es divertirnos, pero para poder divertirnos, que es lo que aprendimos cuando jugábamos en primera, que era que tenías que entrenarte para divertirte el sábado. Esto es lo mismo. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que estar en condiciones físicas. Bien. Y eso nos permite divertirnos. Alfredo, perdón, ¿y cuántos son los hormigas clásicos? Perdón que te haya cortado, pensé que terminaron. Somos 60 más o menos, que nos juntamos todos los martes y jueves. El martes hacemos físico, el jueves hacemos pelota, y hay uno de cada uno del grupo con una rotación, ya a principios de año se hace, que es el encargado de cocinar, que es el encargado de alasajar al resto del grupo. Que, como un, o sea, te cuento así para que sepa, con un grupo de costos. O sea, no podemos superar tanto costo, o sea, que utilizar investivas. No es, si no, no es comprar, ir a comprar las pastas y hacerlas. Claro. O sea, siempre pensando en función de la solidaridad. Nosotros tenemos una recaudación normal, que es buena plata, que nosotros mismos que nos va quedando, con eso pintamos el club, con eso cambiamos las luces de las canchas, y vamos haciendo todo lo que necesita el club, porque estamos para que los chicos puedan disfrutar, tengan que pagarnos vueltas, para que los baños estén bien, los vestuarios estén mejores. O sea, ofrecer, pero enseñarles a los chicos que eso todo cuesta, y que ellos tienen que entender de que los veteranos son fundamentales, porque gracias a ellos está el club que está. Entonces, ellos tienen que quererlo. Nosotros les vamos a brindar todo, pero ellos tienen que entender que toda esa gente trabajó para que ellos estén bien. No sé si me explico. Sos más que claro. Decime, Lisandro, hacerme la pregunta cortita y contundente, porque yo se la pueda transmitir. No pregunta, sino que hay saludos para él. También dice Armando Carparreño. Agradezco bien fuerte. Agradezco a los saludos. Desde Antofagasta, Chile. Muchas gracias. Desde Antofagasta, Chile. ¿Qué más? Gustavo, párate. Te cuento, nosotros viajamos mucho a Chile. Ah, mirá. Nos estamos cerca, y yo soy parte de All Green, que es un equipo... Sí, lo conocemos. ...y que trabaja muchísimo los chicos para que los clubes anden bien, porque antes los clubes eran muy elitistas. Ahora eran nada más que los clubes en la escuela inglesa. Hoy hemos logrado, con todo el apoyo de todos, que ya se juegue hasta en la calle. Bien, Alfredo, hablamos de dónde están ubicados, de cuándo nacieron los hormigas classic, hablamos de cuántos son al día de hoy, hablamos de cómo subsiste la agrupación. Ustedes me cuentan que tiene que ver con el esfuerzo propio y de cada uno. Bueno, contame, ¿qué soñás vos para Omigas Classic? ¿Qué proyectan? Fundamentalmente, el proyecto es ver grande al club. Y a partir de ver grande al club, crezca nuestra unión. O sea, de que todos los chicos tengan la posibilidad, porque siempre cuando hablamos de la integración, hablamos de un montón de cosas, no es fácil que un chico venga a jugar al rugby, porque necesita botina y necesita una puerta. Entonces, para eso estamos los veteranos. Deben poder ayudar a crecer, más chicos se integren. Y cuanto más chicos tengamos en el club, uno de los chicos tenemos en la calle. Bien. De eso tenemos que trabajar. Bien. Y que fundamentalmente los clubes sean sociales. O sea, que todos los chicos tengan la posibilidad. A igualdad de condiciones, vamos a tener una sociedad más grande, más grande. Bien. Ahora te pregunto, ¿cómo surge esto de las camas para colaborar? ¿Cuántos estuvieron involucrados en esta labor? Prácticamente todos, con todos los cuidados y todas las precauciones necesarias, pero somos grupos grandes, entonces se hacían, nosotros todos organizados. O sea, nadie va a trabajar de mal y nadie va a trabajar de bien. Y cada uno tiene una función, hay una logística, se hace todo eso. Pero no solo eso, también estamos haciendo lavando placas, con lavandina placas de radiografías. Claro, para que se cubran los médicos, ¿verdad? Y con eso, con la gente, con los que tienen, los de 3D, los de 3D, estamos haciendo de la visita y con eso estamos armando para la gente. O sea, todo lo que podemos hacer, lo hacemos. Para nosotros. Para nosotros. O sea, lo que nos requieren es que digan, hay una posibilidad, necesitamos que hagan tal cosa, ahí está. O sea, esa es la idea. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, mi operador debe estar haciendo sonar los aplausos ya para esto, ¿no? Esto que estás contando, que es el veterano en acción, como les digo yo. Hoy han sido noticia y, bueno, evidentemente lo lindo que tiene este programa es que va pescándolos, buscando contar la cantidad de cosas lindas que pasan en el rugby. Bueno, ¿qué te dijeron? ¿Ya entregaron las camas? No, no, ya está montado, ya está todo preparado, ya está todo limpio, ya está todo hecho. Bien, ¿y cómo está ahí la situación? Exactamente. En resuardo por cualquier, que la pandemia, la curva se nos vaya muy bien. ¿Están haciendo la cuarentena? ¿Responde el pueblo? Sí, sí, nosotros sí, o sea, tal drama que hay, no es drama de la sociedad nuestra. Mucha gente cree que porque yo no fui a, no fui, no viajar al exterior, no me contagio. Esto es como creer que no tengo auto, no me importa si se aumenta la nafta, o sea, nos falta todavía un concepto de sociedad, pero es indudable de que venimos de muchos años, de años, de 30, 40, 50, 50 años donde no somos rigurosos en las enseñanzas, en que llegan tarde, o sea, todo lo que esto lleva a que hoy la gente, cada uno lo toma como quiere, pero, gracias a Dios, la mayoría toma conciencia. ¿Hace cuánto que estás en Orvigas Classic, Alfredo? Desde que lo fundé, hace 14 años. Pero, ¿y vos cuándo te encontraste con el rugby? ¿Qué edad tenía? Hace cincuenta y pico de años. ¿Alguna vez te pensaste que iban a llegar tan lejos? No me traes cuenta porque un día a día, cuando vemos, nosotros como club, la primera vez que nos dieron el terreno, y que la municipalidad nos cedió, y sacábamos las viñas, porque había unas viñas abandonadas, y sacábamos las viñas, y ya eso era un logro. Después ver que inaugurábamos las canchas, digamos, y fue a jugar, en ese momento era en Buenos Aires, pero que eran los Pumas, y jugar contra el seleccionado, en el cual también integré, y en la cancha que hicimos nosotros, que le hicimos con la, porque antes el dirigente era jugador. Sí. Entonces, como vos vivís día a día, y hoy, por ejemplo, yo no estoy en la comisión directiva del club, pero vemos que tenemos cuatro canchas, que es el césped sintético para las chicas de hockey, cambiamos la iluminación, y todo eso, todos los que trabajan, los chicos que están en la comisión directiva hoy, la comisión directiva nuestra, el presidente nuestro, de Hormega, ver todo esto, y quiere decir que algo bien hicimos. Entonces, eso es el día a día y el orgullo que nos da. Bien. Bueno, Alfredo, la verdad que fue un placer hablar con vos, queda pendiente la charla... No, no, no. Necesitamos esto, necesitamos que ustedes hablen, los hombres de rugby hablen, porque los chicos tienen que aprender, y necesitamos para eso que ustedes den cátedra, desde la experiencia, con la humildad que los caracteriza, me parece que, bueno, que Batman está bueno para dibujito, pero en realidad los grandes héroes los tienen al lado. Así lo siento, así te lo digo. una cosita, héroes son vos que estás saliendo a trabajar, que estás dando una mano para la difusión de todo esto, eso es más válido porque nosotros arrancamos haciéndolo porque nos estaba a jugar. Lo tuyo es difundirlo, esto es como el médico que hoy está en la trinchera, O sea, todo esto vale, todo sirve Y nos va a unir como sociedad Muchas gracias a vos Después vas a escuchar los aplausos, gritos y ovación Que te estamos poniendo en este momento Que nos emocionaste a todos Gracias por tanto Perdón por tan poco Y como les digo siempre, cuídense en estos momentos Porque tenemos que estrecharnos Al final de esta historia En un abrazo en el lugar que amamos La cancha Gracias hormigas classic, gracias Alfredo Muy amable, gracias Prati Que sigas así Gracias Un abrazo Bueno y así pasó Alfredo Un hombre de rato y ustedes se dieron cuenta Su forma de hablar, sus sentimientos Yo no hablo de palabras Hablo en todo caso de sentimientos Puestos en palabras Estas cosas por las que en algún momento Me he jugado Hoy junto a mis compañeros En contar el mundo maravilloso Que son los veteranos Y nunca antes contados de esta forma Como lo hace 22 Por eso amo tanto este programa Porque se jugó Por este puñado de hombres Que realmente son Pumas No serán los que ves en la tele Ellos están haciendo el trabajo grueso Forjando buenos hombres Además de jugadores Que tal vez también puedan llegar a ser Pumas En un momento más adelante Cuando ya estén ellos hechos Pero bueno Estos son los veteranos Ahora Con esta emoción Que personalmente me embarga Creo que a vos también Lisandro Te quedaste mudo Sí Patri La verdad que No quería interrumpir Disfruté mucho Escuchándolo Alfredo Creo que es un resumen De lo que es un hombre De lo que escribiste vos De lo que escribiste vos Exactamente Sí, sí, sí Es así Patri Así que bueno Es como utilizar este material Dicho En cambio propio Por Alfredo De hormigas clásicas De chipoleti En Río Negro Y poder transmitirlo Todas las veces que sea necesario A la persona que pregunta ¿Y qué es el veterano Berrán? ¿Qué hace? Eso Tal cual Y de nada más y nada menos De todo Lo que nos contó Alfredo Bueno Chicos A ustedes les digo Sigan escribiendo Lisandro luego nos va a leer Estamos tratando de Estar sincronizados Internet La complica a veces A veces no nos escuchamos Nos estamos mirando Quiero que lo sepas ¿Sí? Por más que salga bonito Si es que sale bonito Genial Pero bueno Acá estamos luchando un poco Con lo que son El tratar de trabajar en equipo ¿No? De manera fluida Ahí está Bueno Ahora sí Les propongo que vayan a la heladera ¿No es cierto? ¿Elizan? Por supuesto ¿A buscar qué? Y a buscar Lo que es lo que haya Y como que haya Garbanzos ¿No? No, sí Sí, garbanzos Sí Pero voy a descansar un poco De los garbanzos Que era lo único Que había podido comprar Antes de la cuarentena Ahora ya me llegó El pedido del súper Así que Un par de días De garbanzos no Qué asqueroso Corte y una quebrada Y enseguida Volvemos con más No, entonces Bueno, así me gusta Y les cuento que Acompaña el andar De 22 yardas Coroma Informática e Ingeniería, Maipú 8717B Cava Argentina. Capturas de imágenes, firmas, autógrafa y digital, sistemas de inteligencia de negocios. Coroma, desde hace 25 años te acompaña. Y bueno, yo tengo ganas de decirles que 22 Yardas Rugby es la vidriera que destaca la fuerza de los clubes modestos. Mis viajes al interior queriendo mezclarme entre la gente y conocer la historia, el presente y los proyectos que tienen, me encuentro con gente hermosa, muy trabajadora y con los que estrecho lazos increíbles, sinceros, honestos. Y así me pasó en un viaje, en uno de los tantos viajes que hice a La Rioja, conocí un tipo de rugby, un hombre que se forjó en el rugby, conocí a Diego Mimué, así que pido aplausos, gritos y ovación para este gran hombre y amigo querido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dieguito Mimué. Hola Patri, mucho gusto de estar con ustedes. La verdad que tantos elogios agrandan el corazón y dan muchas ganas de charlar, como siempre, con todos ustedes. Y yo parezco una nena que cuando me voy reencontrando con sus rostros, que alguna vez hemos charlado y nos hemos fundido en un vasito de cerveza, un abrazo cariñoso y sentido, yo me emociono, porque me gusta, me gusta volver también un poco a mis raíces, ¿no? Esto de ser santiagueña, de familia de santiagueños, ¿viste? La sangre tímida. Así que por eso también me emociono. Estamos con Lisandro Raimundo, que Lisandro Raimundo, mano derecha, también es un 22. Así que Lisandro, te doy la pelota. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente para mí, Diego, la verdad que primero felicitarte por la escenografía, mirá, Patria, aprende, nuestros invitados, cómo han decorado el fondo. Ahí Diego nos contaba, mientras estábamos por privado, que ahí su señora y su hija han ayudado. Hay que aprender, mirá, mirá qué lindo que quedó, qué buena manera de hacer la nota, ¿eh? Qué nivel que tenemos, Sandra y María José, a Yormando, ahí es la escenografía de Diego Minuet. Chicos, les cuento que Diego Minuet es un hombre que dio social rugby. ¿Cuándo entraste primero que nada a social? Y al club social comencé a jugar en el año 86, antes, 1985, cuando todavía no éramos club social, éramos Universidad Provincial de La Rioja, jugábamos en el batallón del regimiento, en la cancha del regimiento, luego algunos de los dirigentes que teníamos en ese momento, que eran todos, eran entrenadores, dirigentes, árbitros, choferes, todos, padres, médicos, eran todos, nos llevaron al club social, el clásico club social que tenemos en todas las capitales de provincia, de las ciudades grandes, clubes centenarios, donde nos aceptaron, un club que no tenía deporte dentro de su estatuto, y con un trabajo de todos estos dirigentes, logramos estar ahí adentro, y uno de ellos fue Quindonó, donde hoy tenemos nuestra cancha en el barrio La Quebrada, que nos lleva. Sí, que está encravada, ¿no? Que de ahí me traje fotos, qué momento que pasamos, qué calor. ¡Hace calor! Hace calor en La Rioja, generalmente, sí. Hace calor, hace calor. Bueno, me importa mucho saber cuál es el presente, ¿no? Estamos todos sorprendidos por algo histórico, como dije al comienzo del programa, por algo inédito, para todos y cada uno, pero en los lugares pega distinto, creo yo. Vos cualquier cosa me contradecís al aire, no hay problema. Esto lo digo desde el lugar que a mí me ocupa y me preocupa, los clubes de desarrollo, los equipos en formación. Contame vos cómo vive, cómo está viviendo el rugby, específicamente hoy La Rioja. Mirá, el rugby en La Rioja ha tenido una evolución en los últimos años, muy buena, que ha disparado, digamos, hacia dos aristas. Una es la profesionalización, la mejor en los clubes, que han logrado buenos resultados, que tienen tiempo suficiente de trabajo dirigencial y deportivo, y que hoy están representando a la Unión Andina dentro del regional centro con la Unión de Córdoba. Por otro lado, tenemos los clubes más chicos, aquellos que vos tuviste la oportunidad de conocer a varios en Chilecito, y que, bueno, han quedado un poco relegados. Su formación de institución todavía les cuesta un poco, lo cual hace que los tiempos sean distintos, la manera de presentarse para jugar también. Por supuesto, gran esfuerzo, gran esfuerzo de estos dirigentes del interior, que, como aquellos que formaron el club donde yo nací en el rugby, hoy también son jugadores, dirigentes, médicos, choferes, el que prepara el locro para el tercer tiempo. Bueno, hacen de todo. Muchísimo esfuerzo contra clubes, como puede ser el Club Social, Chelcos de la Rioja, Catamarca Rugby, Teros, Hurones, viene ahí alcanzando también a nivel dirigencial una gran organización que les permite apoyar los buenos resultados que tienen a nivel deportivo, y que, bueno, también va empujando el crecimiento de los clubes. Lissandra. Diego, ¿qué función estás cumpliendo en este momento en el Club Social de la Rioja? Hinchas, socios, fanáticos, amigos de la vida. Hoy mis cuestiones laborales y familiares me tienen un poco alejado. El rugby se vive durante toda la semana, pero en el momento que disfrutamos y nos juntamos todos los amigos a disfrutar el rugby, a verlo a esta edad ya, es el sábado o el domingo en los partidos, en los encuentros infantiles y juveniles. No me permiten mis trabajos hoy o mis obligaciones. Estaba los fines de semana en la Rioja, por lo tanto, me he separado un poquito de las funciones, pero, por supuesto, apoyando desde donde me toque cada una de las acciones del club, de la unión de los otros clubes. La pregunta que te hacía era fundamentalmente, porque, bueno, aunque no estés en este momento cumpliendo ninguna función directiva en el club, seguramente conocés perfectamente la situación de este club y de algunos de los clubes que nombraste, y mi pregunta puntual era, ¿cómo pensás que esta situación puntual, lo que significa el aislamiento, el coronavirus, puede llegar a afectar a esas pequeñas o grandes instituciones de tu provincia? Mirá, se ha notado en los últimos años un gran problema económico dentro de los clubes, sobre todo los clubes más chicos. Al no tener esa dirigencia que apoya, que trabaja en gran número, son dos o tres generalmente los clubes chicos, no así en estos cinco clubes que te nombro al principio, cuesta mucho mantener todo. Alquilan canchas o tienen sus canchas nuevas, han tenido que parar desde hace un tiempo la construcción de sus clubes, es muy difícil lograr que mantengan la cuota al día, las cuotas son básicas, las ayudas de los distintos niveles del gobierno, de amigos, de sponsors, se han reducido, y este momento de parate generalizado, yo creo que desde ese punto de vista va a hacer mucho daño. Lo que sí estoy seguro, que vamos a salir muy fortalecidos, como todos los clubes de la Argentina, a partir de que volvamos a encontrarnos, que podamos salir a la calle nuevamente a trabajar, que podamos volver al club. Todos los grupos de amigos que tengo en WhatsApp, en el Facebook, en todos lados, las fotos del club, extrañan el equipo, extrañan los amigos, extrañan el asado previo al partido. Todo eso me hace prever que la disposición, la lealtad a los clubes va a hacer que rápidamente le encuentre cada uno la vuelta para salir de este mal momento. Pero sí hay una finalidad que los clubes chicos están sufriendo, por lo tanto, sus uniones también. Están teniendo problemas previo a la pandemia para poder conseguir el pago de las distintas cuotas anuales, los fichajes. Se pone muy caro en algunos casos, en el interior sobre todo, el tema de la revisión médica obligatoria para cada uno de nuestros jugadores. Entonces, es una suma de inconvenientes que este parate va a profundizar un poco. Pero siempre esperanzador. Mi pensamiento, mi corazón sabe que el Javier, el riojano, tiene, y por qué no el catamarquino, también tiene muchas ganas de volver a esto rápido y se van a reacomodar las cosas en cuanto se pueda. Vos sabés que tenemos pendiente una comunicación con el presidente de la Unión Andina, precisamente para que ellos también puedan contar, primero, utilizar las palabras, el acercamiento con los jugadores, con la gente, para que les puedan decir lo que sufre también la Unión, ¿no? Esto de poder hacer que la gente también tome conciencia de cómo se luchan, porque generalmente los presidentes, las comisiones directivas están armadas por hombres de rugby. ¿Qué onda con el tema de todo lo que está haciendo la UAR online, ¿no? Por ejemplo, las actualizaciones, están haciendo muchos cursos online, ¿les llega con facilidad? Siempre pregunto esto porque, bueno, porque me interesa saber, ¿viste en realidad? Mirá, me tocó dentro de la gestión que participé colaborando con la Unión, siendo presidente, vicepresidente, consejero, esta modernización y digitalización de la comunicación, de la administración y de la educación del rugby en sus inicios. Hicimos mucho esfuerzo y yo creo que dejamos sembrado una linda semilla de trabajo a nivel online. El jugador de rugby de hoy tiene mucha avidez por seguir creciendo intelectualmente, seguir aprendiendo del juego, ¿sí? y por supuesto no es ajeno a todo esto que la UAR propone con todos sus recursos. No tengo números porque, bueno, hace un tiempo que estoy alejado de la administración de la Unión, pero sí sé que son muchos los que utilizan la plataforma, el campus de la UAR para mantener activo, para mantener actualizado todos sus conocimientos. Lisandro. Diego, ya que, bueno, pudimos hablar un poco y en la espera también de la posible conexión con el presidente de la Unión, ¿vos fuiste consejero también de la Unión al-Mina por lo que estabas diciendo? Fui consejero, luego presidente, luego vicepresidente, 11 años en cuestión. Bueno, conocés absolutamente porque la Unión entonces es una unión pequeña, de alguna manera muy joven, fundada en el 2009, que tiene un grupito de clubes muy chiquititos, pero con distancias muy grandes para atravesar. ¿Esto también es así? Realmente, sí, 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 la verdad que los clubes, excepto los que están en las capitales de provincia, que son solamente 6, 7, el resto, y están separados en dos grupos, en la Roja y Catamarca, el resto están en distintas ciudades de las dos provincias y las distancias son muy largas, los costos de traslado en esta zona son muy altos, ¿sí? porque el sistema de transporte que existe, bueno, esa es la propuesta que hay, entonces, se complica mucho y es un gasto muy importante. A decirte, digamos, los clubes tienen el nivel de los gastos como primera medida, todos los fichajes, las cuotas societarias de la Unión, ¿no es cierto? Luego, el mantenimiento del club y en tercer lugar los viajes, ¿sí? Ah, es tremendo. Entonces, a eso sumarle todos los gastos, ¿no es cierto? Tercer tiempo, hoy, por ejemplo, los clubes que están participando en el regional centro, por las distancias que hay con los clubes de Córdoba, están obligados sí o sí a permutar la noche anterior del partido, lo cual genera mayor cantidad de gastos, así que esos cuatro o cinco clubes que están, seis este año, perdón, que participan de ese regional van a tener un gran esfuerzo económico para poder seguir el ritmo de ese torneo que lo hemos luchado muchísimo, así que ninguno tiene ganas de bajarse y seguramente van a encontrar la manera de acomodarse. Un tema complejo, más allá de todo, y me refiero, uso la palabra complejo porque acá ya no tiene que ver ni siquiera con las voluntades, sino que esta pandemia llegó para ponernos a todos al mismo nivel, al club que estaba mejor posicionado lo va a dejar seguramente en las mismas condiciones que al resto, está parada la industria, está parado todo y es muy difícil para aquellos clubes pequeños que tenían el aporte de algunos oficiantes, tal o cual marca, es muy difícil que quieran seguir pagándoles el oficio. ¿Cómo visorás vos lo que se viene en el futuro? Hablamos de septiembre, octubre, ¿no? ¿Cuál sería la forma para evitar que los chiquitos no queden afuera de la cancha, que no me quede el club cerrado y que sea imposible levantar? Yo creo que no va a suceder esto que no vayan los chicos, seguramente cada uno de los clubes reacomodará sus proyectos y pondrá en algún de alguna medida como prioridad la llegada de los chicos al club, ¿sí? Luego, en segundo término, que estos chicos tengan entrenadores, que tengan las condiciones necesarias para divertirse, para jugar rugby, ¿sí? tal cual lo hacían antes del parate, ¿sí? Y luego, recién la cuota societaria, lo cual va, me imagino que va a ser un gran cimbronazo dentro de esos proyectos, pero, será la manera que el club tiene para ayudar y acompañar a cada uno de sus jugadores. Bien, ¿Y Sandro? Como verás, traje, como verás, yo sabía lo que tenía entre manos, ¿no? Diego Minuet es una persona que transitó por todos los lugares del rugby, ya sea como jugador, te estoy hablando, pero también en la parte directiva, así que, por eso lo presenté como un hombre de rugby, el tipo, ustedes, a ustedes, los que están prendidos ahí, que los veo escribiendo, es un hombre que conoce el presente, ¿no? Y la historia que tiene el rugby allí en el interior de Lisandro. Sí, es un gusto escucharlo y lo hago con mucha atención porque, bueno, nuestro deporte sigue necesitando de dirigentes de estas características, bueno, hoy, por problemas laborales, no está súper activo, Diego, pero seguramente en un futuro corto lo va a estar. Y en ese futuro corto, Diego, ¿qué es lo que puede esperar el rugby de tu provincia? ¿Está, Dieguito? Se cortó, ¿no? Bueno, mientras lo tratamos de captar de nuevo, te cuento que está Samoa, Claudio Samaniego, dice, empujemos todos que el rugby no pase, ay, no entiendo muy bien, empujemos todos, algo de 22 yardas pone, Carlos, bueno, nada, a ver, esperen. También está Fernando, Fernando Michelotti, que estaba saludando cuando tuvimos la conversación con Alfredo, decía, lindos gestos de los veteranos de hormigas clásicos, muy bien, bueno, saludos, saludos a la edad de Catamarca, así es, y saludos también de Gustavo Zárate de parte de Torturas de Cuyo, y felicitaciones hormigas por el compromiso con la sociedad. Diego Adrián Zingla dice, como siempre, muy bueno el programa, Patri, bueno, ahí lo podemos, ahí lo, ya vimos, ya vimos, perdón, se me ha ido a todo sin material, sí, no, pasan, pasan esas cosas, aprovecho para mandarle saludos a Alfredo y a toda la gente de hormigas rugby, gran, gran laburo el que están haciendo ahora, por supuesto, todos los grupos de veteranos del país deben estar buscando cómo hacer algo para ayudarnos, así como los dirigentes actuales están preocupados, como hablábamos recién, en la, en ver cómo hacer para retomar el rugby cuando podamos, los veteranos que no se van a quedar quietos, creo, nunca, van a, están buscando cómo hacer para ayudar a la sociedad donde son parte. Bien, ¿Isa? Diego, te preguntaba antes de que se cortara, ¿cómo saliendo ya desde todo el tema de la pandemia, del coronavirus, ¿cómo ves al largo de tu provincia en un futuro cercano? Yo creo que rápidamente se reacomodará, habrá que tomar decisiones en cuanto a los tiempos para los distintos ponidos y la preparación trunca que han tenido todos los clubes en sus pretemporadas y rápidamente volver a poner en cancha a cada uno de sus equipos para que ese sea el motor, el fuego que atraiga la buena aventura, las ganas, el trabajo de vuelta. Yo veo que en poco tiempo todos a su manera se van a ir poniendo a disposición de la unión nuevamente y acomodarse para participar en cada uno de los torneos previstos, seguramente más acotados, con algún nivel de regionalización para poder llevar adelante los torneos con menor costo en nuestra zona sobre todo. Bueno, hay muchas ideas, converso bastante con algunos de los integrantes de la unión del torneos y por supuesto con amigos de mi club, tanto de acá de la Roja, Club Social, como mis amigos de la Universidad Nacional de Córdoba, Lanacio, con quien mantengo un estrecho lazo, con los que fueron mis compañeros que muchos de ellos hoy son dirigentes o entrenadores en los planteles actuales de la Universidad Nacional. Diego, seguramente en nuestro país nos va a permitir que si las uniones, como decía, si los dirigentes se ponen a trabajar a un corto plazo, se podrían reestructurar algunos torneos, acortarlos y a diferencia de los torneos del hemisferio norte que en la mayoría estaban por terminar que prácticamente van a quedar casi todos suspendidos, a nosotros nos va de alguna manera a permitir, aunque con un año más corto y más chico, por ahí en cantidad de competencias pero por lo menos no perder este 2020. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, totalmente de acuerdo en los niveles de competencias más altos, que están muy profesionalizados, seguramente estarán evaluando los tiempos para que los jugadores tengan sus descansos necesarios después de los torneos de este año para comenzar de la mejor manera el 2021 y sabemos que el desgaste del jugador es muy alto al tener una competencia más corta quizás nos permita adelantar algunos tiempos y poder acomodar y el año que viene largar con normalidad. No en todos los ámbitos deportivos se va a poder hacer eso seguramente. Yo creo que la estructura de nuestro régimen sí nos va a dar la posibilidad de reacomodarnos y estar en funciones plenas si así lo permite la pandemia y todo este mal que estamos viviendo mundialmente acomodarnos para seguir nuestra vida. Muy bien. Bueno, Diego, la verdad es un placer escucharte un clarificador. Son muy claros en tus conceptos, en esta esperanza que tenés también de que cuando esto todo pase de estos salimos juntos. Así que, bueno, ahora lo que yo quiero saber es decirle a la gente lo de las camisetas. Yo ya sé cuáles son pero volvés a decíselos a ellos. Contáles vos esta escenografía. A mi izquierda tengo la camiseta del club social, mi club de origen donde aprendí a jugar y donde hoy milito y acá está la camiseta de la Universidad Nacional de Córdoba donde en mi época de estudiante en Córdoba me junté a armar una gran familia y actualmente nos seguimos comunicando, viviendo y conviviendo a pesar de las distancias en el riding y en la vida diaria, ¿no? Esta situación de la pandemia y del encierro ha hecho que estemos mucho más comunicados que antes así que estamos disfrutando de muchas cosas de esas que nos permite este deporte que nos deja para la vida para siempre. Bien, bien. ¿Qué cosas en dónde puso el acento o ponía o venía poniendo el acento la unión, ¿no? Antes de que se desate todo esto. ¿Cómo venía laburando? Mirá, eran como te dije al principio dos puntos. Por un lado sostener la participación de los equipos que han logrado entrar en el regional centro en sus dos niveles inferiores, digamos. Cruz Social ha quedado en el nivel B, en el segundo nivel del torneo, ganándolo el año pasado y no pudo ni repichar conseguir un lugar en el A y el resto de los equipos en el B, en el C, perdón, donde hay mucha participación de los yohanas y catamarqueños, lo cual, perdón, Urones también está en el B, lo cual va a generar, digamos, ha generado ahí un gran trabajo dirigencial para que todos los clubes lleguen. Por ejemplo, Crab, un club nuevo de acá de la capital, ha logrado el ascenso al nivel C y es un club de dirigentes jugadores, ¿no? Entonces, le va a costar mucho seguramente, pero bueno, el acompañamiento de la dirigencia y de la unión hará que ellos puedan ir cumpliendo. Y por otro lado, ver esos clubes que han quedado relegados de las competencias nacionales, han quedado relegados por esta cuestión económica que hablábamos al principio, ¿sí? Ver de qué manera cada uno de ellos propone un sistema de competencia que los mantenga dentro de la estructura oficial de nuestro rugby, ¿sí? Y que los mantenga expectantes a todo lo que se le puede venir por delante al ir subiendo de categoría en cada uno de sus niveles. Entonces, el trabajo está ahí, a dos puntas, para arriba y para abajo. Es muy grande la brecha que hay en este momento, como les dije al principio, de estos cinco, seis clubes que han logrado una estabilidad institucional con el resto. Entonces, es muy importante ese trabajo. Por supuesto, habrá que trabajar en fusión de clubes, en participación conjunta de algunos de jugadores de un club y de otro para algún torneo, o sea, conformar equipos con jugadores de clubes cercanos para poder presentar los equipos en los distintos torneos, llevar torneos, fechas oficiales, encuentros, tanto de infantiles como de juveniles a cada uno de esos puntos distantes. A ver, Patrick, te tocó vivenciar el primer torneo de Torrento de Sulejano ya en febrero, ¿sí? Entonces, ese tipo de torneos creo que va a ser que se sostenga ese raíz profundo y que siga la llama encendida. Gente cercana en Chilecitos, por ejemplo, de Unión, hoy sé porque me han consultado hace unos días, los jugadores más activos con más ganas están participando, fichados para el club de la localidad de Hatchel de San Juan, o sea, están en otra unión, pero sabiendo, esperando que su club o su región vuelva a tener fuerza, que vuelva a tener una competencia linda, que les permita volver a la unión de origen, o sea, van a hacer un gran esfuerzo ellos de viajar varios kilómetros para entrenar, para jugar, bueno, eso es el espíritu que yo creo que va a hacer que el resurgimiento del rugby y después de todo lo que estamos pasando sea rápido y fructífero. Bueno, Diego, la verdad, una mega nota nos diste, yo te lo dije, Lisandra, Diego Minué, estás escuchando a Diego Minué, en sí, un hombre que vio social, social de la Rioja, un gran tipo, con una gran familia también, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por ayudarme a exponer un poco, ¿no?, el rugby del interior, sos un tipo que sabe un montón y tus conceptos son claros, así que no es la primera vez que te busco para hablar, Diego, así que bueno, muchísimas gracias. Aprovecho estos últimos minutos para los agradecimientos, en primer lugar a mi familia, de mis padres que acompañaron siempre mi formación dentro del rugby, mi madre que nunca me vio jugar pero siempre me estuvo limpia la ropa, me esperó, me consoló cuando me valía todo y hoy mi familia, mi señora, mis hijas, alguna, la más chica aprobada va a jugar el rugby, mi nieta más chica también tuvo un paso ahí en el mini rugby, tengo todas las mujeres en mi descendencia, así que, ah no, perdón, tengo los dos, mis dos mellizos que están ahí cerrados, se dio el grito, se dio el grito, están mis dos mellizos de tres años ahí, nietos, están cerca de ustedes ahí en una espeleta, pero me parece que va a ser difícil llevarlo al rugby eso, un agradecimiento enorme a esa familia y la familia del rugby por supuesto, la gente de mi club, de mis clubes, mis amigos, la gente de los rojos de Catamarca, de todos los clubes que me han permitido en algún momento ser el colaborador yo siempre dije que era un colaborador nunca quise el título de presidente o del que manda siempre me consiguió un colaborador desde la Unión y bueno, eso ahí me permite tener amistades como lo tuyo en todo el país en distintas partes del mundo gracias a Dios muchos amigos en permanente contacto con quienes discutimos mucho todo esto que hemos hablado hoy y otras otras cuestiones en función de seguir creciendo así que un agradecimiento muy grande a todos un reconocimiento enorme a los clubes de nuestra Unión por el esfuerzo que hacen pedirles que no que no bajen los brazos aprovecha sé que tenés un amigo que te sigue mucho que es un amigo en común yo que garaja pedirle que dentro de sus posibilidades vuelva vuelva a ser parte de nuestro rugby sé que al igual que yo desde afuera desde lejos está aportando que Tucumán ha reivado en Chile hace muchos años bueno eso agradecerle a la vida por la posibilidad de haber encontrado el rugby y poder crecer dentro de él a partir del rugby creo que se acomodó mucho mi vida en distintas cuestiones y hoy en este momento del conflicto mundial muchas de esas de esos aprendizajes de esas ideas de esas charlas con entrenadores con amigos con gente que no es del rugby que no entendía y le tuve que explicar qué era lo que yo sentía me permiten sobrellevar y ayudar a mucha gente que hoy lo necesitas y no tienes la herramienta para sobrellevar a este momento hermoso escucharte la verdad enriquecedor y bueno sos dueño de una sabiduría maravillosa se nota que aprendiste lo que el rugby te dio así que bueno bien ahí Dieguito un placer como te digo siempre y estamos siempre en contacto buen amigo así es por lo necesito y para lo que no necesito te mando un abrazo gracias Diego un buen abrazo un gran abrazo chico a ustedes los digo habló Diego Minuet es una persona sabia buena buena gente de social rugby allí en la Rioja una persona que estuvo en todos los sitios que tuvo que estar para poder hoy estar sentado hablando así como acabas de escuchar Lisandro nada nada para decirte contame vos antes de ir al cuarto tremendo tremendo la verdad que tanto la nota con Alfredo como con Diego dos pesos pesados de nuestro rugby lo escuché con mucha atención con mucha pasión y me llenó realmente el corazón escucharlo esta es la gente que como te digo siempre Pati hace gran vida en nuestro deporte este programa hoy querido chorrea rugby vamos a un corte y volvemos con mucho más 22 sardos rugby en cuarentena bien vamos vamos y en la cadera gastando a cuentas un vuelto que no va a volver si fuera más fácil maquichar si otoño unos besos y si quedan cartas por mentir en este poque de ciegos más no es que no quiera ladrar no es que no quiera ladrar lo que no me andas sobrando es la fe y vuelvo a mi pucha rendiendo estas ganas borrachas de volverte a ver y no es que no quiera cuidarte ando bloqueado de más y no es que no quiera ladrar y no es que no quiera tomarte ¡Suscríbete al canal! 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 no tan solo por la salud por la epidemia que tenemos sino también por el cómo llevar a los clubes como llevamos a la UAR a la Unión y la Unión a los clubes, porque también los clubes son afectados en todo sentido en esto y el torneo no sabemos cuándo venimos porque tan solo Dios sabe cuándo viene el epidemia como que pronto no sea tan grave y con respecto a los clubes hicimos una bajada en la UAR un venido pueden trabajar en las uniones y vamos trabajando y proponiendo algo la propuesta fue de la Unión Andina mandaron play a los clubes ofreciendo que el club puede ofrecer sus instalaciones para poner a disposición al gobierno municipal y provincial y bueno, ellos se están acomodando hay un club como Catamaca que ya está trabajando con esto, ayuda por ejemplo, ellos están ayudando un poco la comida para 70 personas, 90 quieren llegar a 160 y bueno, todo eso depende de una ayuda como hace un club si está tan afectado económicamente tiene las ayudas que tienen para salir adelante y bueno, también se trabaja como trabajamos con los referentes los OPD la gente de los clarares que tienen que trabajar como hacen si no pueden viajar no pueden ir a ningún lado y nosotros viajar a la Unión bueno, hicimos esto por el Zoom nos conectamos a la Unión y sacamos bajando temas que podemos bajar de la UAR para la Unión y la Unión a los Clubes y fue una otra idea también de la Argentina de trabajar conjuntamente online y bajar las capacitaciones a todos los clubes y en los que estamos bajando hace 20 minutos el término de la reunión con la Comisión de la Unión Andina y donde quedaba la mayoría con unanimidad que se va a seguir trabajando así y ayudando así a todos los clubes a la gente que está en este momento Muy bien, presidente Lisandro decime qué le querés preguntar al presidente No, este bueno evidentemente la reunión fue recién Patri sabés que al mí no escucharlo se me dificulta bastante era si si había algún mensaje específico desde la Unión Argentina hacia las uniones del interior Bien, presidente me preguntan si desde la Unión hubo un mensaje específico Sí que se cuiden que se queden en la casa que no salgan para sobrellevar esto porque entre todos lo podemos llevar adelante si no nos unificamos entre todos no vamos a poder ayudar de la gente que nos cuida que son un montón de gente que ha llegado su vida diariamente para hacer adelante ahora nosotros contened como en un deporte en el rugby a muchos niños muchos jugadores cómo hacemos para contener y eso es uno de los puntos que hablamos y capacitaciones online que estamos haciendo para los chicos ahora de la Unión se dispuso en la reunión esta aparte de que hagan capacitación a los entrenadores para que tengan todos los cursos al día y no pierda y no pierda el año nada y a los chicos cómo mantenerlo a los chicos de infantil y juvenil como para que sigan creciendo y bueno en las capacitaciones el hombre debe estar bajando todas las capacitaciones y cursos que van a tener que hacer tanto de dibujo como juego o como video donde realmente yo me quedo en casa mandando mensajes yo me quedo en casa pero sigo entrenando o sigo preparando para llegar en ese motivo para incentivar a todos los clubes a todos los niños vamos a dar premio de la Unión nuestra como brindas camisetas short o media cuadro de los jugadores ah mirá vos bien que bien presidente ahora corriéndonos un poquitito nunca te imaginaste que te iba a tocar este rol en un contexto como el que estamos viviendo ¿no? no nunca jamás yo llegué de Canagra de 7 yo llegué a ser presidente de la Unión Andina yo fui jugando toda la vida por la incentivación de muchos clubes tanto de la provincia de Catamarca y de Asioca porque acordate que la Andina está formada por Asioca y Catamarca y Asioca y Catamarca es verdad esta asienta unificada en la Unión y estuve mañana pasé tres años de una tragedia en mi vida que lo sabemos uno que toma alcohol no ha sido la vida me quito a mi hijo me lo atropello no quiero seguir hablando el tema porque me pone más mal pero viví en ver en la actitud y la forma que trabajo de interés por seguir creciendo y en el rato porque eso es que me dan apoyo para seguir adelante y yo me proponía para presidente lo hablé con mi familia de Inglaterra no tan solo yo trabajo trabaja toda mi familia junto conmigo me apoya en todo sentido y hoy más que nunca y por eso es que estamos viendo sacando ideas de todo lado tanto mi hija mi señora mi hijo me ayuda para ver todas las ideas que puedo hacer y volcarlo ya ni más ya con todas las ideas que nos dan los presidentes para que empezara adelante Presidente nosotros estamos al tanto de este tema sobre tu hijo pero no lo queríamos mencionar porque porque queremos no queremos que te embargue la emoción pero vos solo lo dijiste y bueno y esto sirve para que la gente que está escuchando que es bastante vea la sensibilidad también y lo que te motiva a dar lo mejor siempre digo que la palabra de los presidentes es importante para que la gente entienda que son seres humanos y bueno y además conozcan esto que te digo el grado de sensibilidad también quiero decirles a todos los que me están escuchando que el presidente hoy tenía una agenda complicada tenía que hablar nada más ni nada menos con la UAR tenían una reunión y sin embargo se desocupó y salió corriendo esto habla del respeto que lo pone en práctica para todos imagínate si se lo pone en práctica para un programa de radio para periodistas cuanto más está comprometido para con ustedes bueno digno de un hombre de rugby presidente yo te agradezco te agradezco muchísimo que hayas terminado y te hayas comunicado con 22 yardas para transmitirnos esto que es tu ocupación no solo tu preocupación para que todos sufran menos pero bueno la verdad Daniel yo me encontré con un gran hombre de rugby y lo quería decir públicamente muchas gracias a vos y a toda audiencia la verdad que muy bueno estuve esperando esta entrevista que es importante porque eso demuestra los valores que hay en el rugby eso que fue pegado atacado mucho rugby me dolía mucho otra vez que se hablaba por mis valores mi hijo que se fue sabía muchos valores mi hijo sigue sabiendo valores mi señora todo y somos una familia de rugby todas y bueno esto quería también si lo pudiste subir al video que hizo Catamarca rugby la otra parte que trabajamos nosotros como unión como estamos trabajando y decirle a muchos presidentes ya lo hablamos esta mañana yo en la guard ideas de cómo poder ir trabajando y sobrellevar la epidemia para acelerar adelante entre todos como decimos nosotros un escrauz bien grande para armar y seguir fechando allá adelante muy bien presidente tus palabras muy justas tus sentimientos a flor de piel me queda por despedirte pedirte que descanses que tu hijo no se fue tu hijo está en la cancha es más estará al costado tuyo para darte las fuerzas necesarias para que muchos más chicos tengan una oportunidad presidente estos aplausos gritos y ovación para vos feliz y estamos en contacto muchas gracias y gracias por apoyar el rugby y que todo esté en la disposición tuya porque esto es muy bueno y hace bien al rugby y la siento más de nuestra democracia muchísimas gracias que descanses bueno y pasó nada más ni nada menos que el presidente de la unión andina un hombre de rugby un hombre que en el presente está llevando ¿no? este cargo que tiene que ver con ver más allá para todos los que están ahora para los que tengan un buen futuro en este deporte se está preocupando y ocupando tenía como te dije ¿no? no quiero ser reiterativa pero vos si te arrimás a la transmisión estaba en una reunión ¿sí? indicada por la Unión Argentina de Rugby online terminó la entrevista y vino corriendo a mandarle un mensaje Patry ya terminé en salgo al aire Elisandro ¿qué te pareció? sí Patry la verdad que un gusto un honor también tener a Daniel con nosotros bueno nos quedó realmente poquito tiempo de programa tal vez en un corto tiempo podamos de alguna manera poder tenerle un poco más de tiempo también para que nos siga contando el desarrollo de la Unión Patry sí sí así que bueno para usted presidente muchísimas gracias por ese gesto era sabido ¿no? yo en nombre de todo el equipo le agradecemos mucho esta comunicación bueno Elisandro nos tenemos que ir querido sí hay un montón de gente que te den saludos Rodolfo Valentín Carugati abrazos para el Gordo de San Pablo Pablo Quirnos Costa dice por favor quédate en casa Roberto Porta hola 22 hola Patry bueno un montonazo de gente que nos ha escuchado desde distintos lugares del mundo en el día de hoy Patry muy bien chicos bajen ustedes al celular la aplicación TuneIn sí para escuchar por intermedio de túnel 57 www.tunnel57.com.ar la radio si y si nos querés ver y oír te metes en Facebook el grupo apoyemos al rugby argentino túnel 22 yardas nació en esa emisora túnel 57 así que bueno gracias a la operación técnica de Carlos Prince Lisandro Raimundo bravo Lisandro Raimundo también un amigo un compañero de batalla un compañero de esto tan lindo que a mí me gusta ser realmente conseguido gente que me acompaña y que bueno que hace grande así que Lisandro también un hombre un hombre de rugby pero por sobre todas las cosas un gran amigo mío bueno gracias un beso también para Fabián y Gena seguramente va a estar pronto con nosotros y bueno cuidarnos Patry hoy hemos hecho nuestro segundo programa totalmente desde casa de 22 yaras creo que hemos mejorado un poquito la conexión hemos tenido suerte un genio Carlitos Prince está ahí a la operación y bueno vamos a tener que acostumbrarnos a seguir estando por Skype chicos disculpa si algunas cosas salen desprolijas chicos hacemos lo humanamente posible en un momento donde toda una familia de cuatro personas todos tienen celular todos están conectados también podemos hacer un buen uso ¿no? de internet no estar sobrecargando tanto las líneas así que a vos te digo que me estás escuchando hasta el próximo lunes ¿sí? con muchas más historias con mucho más de vos eh Isandro despediste vos de tu gente bueno un gran abrazo este de Trai como decimos algunos jugadores de rugby a toda la gente que nos está escuchando a lo largo a lo ancho del país hoy estuvimos desde Chipolete hasta hasta el norte de nuestro país en Tucuy gente de Catamarca gente de de Chile conectada desde Brasil la verdad que una alegría este para mí es un orgullo ser parte de este equipo de 22 Yardas y vamos a estar por supuesto este el próximo lunes en esta nueva plataforma de cuarentena es así el coronavirus nos tiene jaque unos cuantos nos vemos chicos chau vayan a descansar hasta mañana chau 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 nosotros por hoy terminamos 22 Yardas Rugby y acordate la rugby al igual que la vida es cíclica nunca se detiene